Hola a todos, el vídeo de hoy es este look y este peinado que yo la verdad pienso por qué grabo tantos peinados y al final quedan todos más o menos iguales pero bueno, creo que alguna pequeña idea podéis coger de algún giro en la plancha o cosas así yo por lo menos cojo un montón de ideas de otros vídeos, aunque luego no me sale yo no sé cómo cogen las planchas del revés, yo no puedo, yo casi siempre las cojo desde abajo para este lado sí, pero para este como giras la mano para el otro lado a mí eso me cuesta un montón pero bueno, el maquillaje como veis es este, he utilizado tonos morados y dorados así como un poco navideño y con el labio he tirado la casa por la ventana y me he atrevido con un tono súper oscuro y a dejar toda la noche limpiándome los dientes os dejo directamente con el paso a paso y espero que os guste comienzo con el primer paso que os lo hago siempre en todos los vídeos aplicando una prueba para el rostro, siempre utilizo la Professional de Benefit me gusta y siempre repito con ella, me afina muchísimo el pore y me prepara la piel para aplicar después el maquillaje para el maquillaje de esta noche voy a utilizar mi base favorita es la Sheer Glow de Nars en el tono Santa Fe la verdad es que la voy guardando para que no se me gaste pero bueno, esta noche sí que la utilizo y de hecho ya he pedido otra a Nars.com a la tienda online porque es que esta ya empieza a hacer cuando la saco la pongo como siempre en la paletita que tengo de Burlesque de Crown Brashes y la voy a aplicar con la brocha de Burlesque Pro 02 me gusta mucho esta brocha porque es súper tupida y me deja la base muy uniforme se me había olvidado poner el micro del lugar y Pasa al corrector Voy a utilizar el Fit Me De Maybelline Y utilizo el tono 20 Lo termino de difuminar Con la brocha Pro 43 de Burlesque Termina así como en forma de llama De pelo sintético A toquecitos Para que se integre bien con la base de maquillaje Para los maquillajes de noche Mucho cuidado con los polvos Que tengan factor de protección O las bases que tengan factor de protección Porque con los flashes reflejan muchísimo la luz Y luego es posible que tengamos ciertas zonas Como la zona de las ojeras Totalmente blancas en las fotos con flash Entonces que sea todo Pues con la protección más bajita posible Que no nos va a dar el sol de noche Y los polvos que nunca sean blancos Que sean color piel Yo voy a utilizar los polvos de Professional De Benefit Que tienen un acabado tono color piel Voy a utilizar el pincel 140 de Make Up For Ever Y voy a matizar la zona de la ojera Alrededor de la nariz La base de la frente Digamos que donde me sale más brillo Pues voy a incidir ahí más con este pincel Antes de pasar al maquillaje A los ojos Hidrato los labios Que en invierno los tengo Fatal Utilizo la prebase de párpados Primer Potion En el tono Eden De Urban Decay Voy a utilizar esta paleta De Urban Decay Que tiene muchísimos años La compré en Londres Lo enseñé hace poquito por Instagram No sé exactamente el nombre Así que lo busco y os lo dejo en la caja de información Tiene tonos muy llamativos Y voy a utilizar los morados Y los dorados Voy a comenzar con este de aquí Con Underground Y voy a marcar la cuenca Utilizo el pincel 217 de MAC Un pincel De difuminar Paso a la sombra Fishnet Sí, fishnet La voy a aplicar por el párpado móvil Y con Ransom Voy a marcar las cuencas Tanto del exterior Bueno, las cuencas Los extremos Tanto el externo Como el interno Para más fuertes ¡Gracias! 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 Tanto del exterior con el pincel de difuminar integro un poquito la zona de la cuenca voy a maquillar la línea de agua con un lápiz dorado este es el Baker de Urban Decay con el pincel Pro 52 de Burlesque voy a coger la sombra Shag que es como un dorado cobrizo y voy a matizar esa línea de agua que acabo de maquillar y después con la Underground voy a dar un poquito de profundidad voy a utilizar la sombra Honey para dar un punto de luz justo en el centro y luego también justo en el centro del párpado móvil voy a marcar una línea bastante difuminada con el lápiz de Zoeva Skyline y voy a difuminarlo con el pincel de Bobbi Brown Smokey Eyeliner voy a utilizar la sombra negra que se llama 0 para intensificar la línea y matizarla un poquito voy a coger otra vez la sombra 0 para terminar de intensificar ya y marcar la banana una vez que está ya todo terminado voy a utilizar el pincel 231 Petite Crease de Zoeva paso las cejas y las voy a maquillar con este lápiz de Anastasia es el brow wig en el tono medium brown ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Bienvenida! sao no? ana instala a la Fijo las cejas con el Give Me Brow de Benefit Yo utilizo el tono Medium Deep Rizo las pestañas con el rizo a pestañas de Kevin Okwan Lo que hago es coger como tres pellizcos, digamos, desde la base, medio y punta Aplico la prebase de máscara de pestañas Subversion de Urban Decay Y ahora aplico la máscara de pestañas Perversion, también de Urban Decay Paso al resto del rostro Voy a utilizar las dos paletas de Hourglass La de coloretes y la de iluminadores Para colorete utilizo la brocha de Bobbi Brown Blush La verdad es que acabo mezclando un poco todos los tonos que trae la paleta Comienzo por este En la zona de las manzanitas utilizo este que es el más clarito Y para dar un poco de profundidad, como si fuese un poco el corrector Utilizo el más oscuro Que es así como un poquito morado Con los iluminadores me pasa un poco lo mismo Acabo utilizando los tres tonos Lo aplico con la brocha Pro 03 de Burlesque Nunca sé cómo decidir qué tono me apetece más Voy a coger este por ejemplo Con el más clarito Incido justo en la zona alta del pómulo Digamos la que haría esa sensación de apoyar en el hueso Extiendo con la puntita un poco Por el párpado fijo Dentro de la nariz Y arco de cupido Lo aplico directamente con la yema del dedo Deja una luz preciosa La combinación de los coloretes con los iluminadores Paso a los labios Lo primero que hago es pasar un clean expresionando Para retirar el exceso de bálsamo labial Aplico la prebase de labios de Too Faced Lip Insurance Mientras lo posa un poquito Voy a perfilar el labio Voy a utilizar el lápiz Naked Mouth Naked Mouth Naked Mouth Dejo el lápiz muy marcado en los extremos para dar profundidad y paso a maquillar con el labial Diva de MAC. Con un pincel de labios llego bien a los extremos. Así quedarían, veis que al haber puesto el lápiz más oscuro no se nota muchísimo la diferencia, pero sí que se ve un poquito de relieve en el color. Y ahora voy a pasar al pelo, le voy a dar un poco de movimiento, pero tampoco voy a hacer unos rizos muy elaborados. Porque es que no me va a aguantar el peinado mucho esta noche. Voy a marcar unos bucles hacia el interior, que la última vez la verdad es que me gustó mucho como quedaron. Enchufo la plancha, a lo mejor se calienta. Enchufo la plancha, a lo mejor se calienta. Enchufo la plancha, voy a sacar los bucles hacia atrás, porque si no se me mezcla luego todo y al final acaba todo el pelo en una onda gigante. Y no me gusta nada. Me gusta que tenga un poco de movimiento. De nuevo esta partición la voy a volver a girar hacia adentro, hacia la cara. Por último la última capa donde llega la zona del flequillo no la voy a rizar mucho, sino que solamente le voy a dar un poco de forma, para que sea toda la parte de abajo la que tiene volumen. Una vez hecho esto, voy a hacer un poco de movimiento. Voy a deshacer un poco los rizos, no sé la palabra. Pues así quedaría. En principio no me pongo la cama ni nada, porque no me importa si se cae un poco a lo largo de la noche. Vamos, ya os digo yo que en una hora ya no tengo estos rizos, sino que está como muy abierto y así como con movimiento, que es como me gusta, por eso lo marco tanto de primeras. Y nada, pues así queda todo con el maquillaje y demás. Os voy a enseñar un poquito de cerca para que lo veáis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva como propuesta para maquillaje para estos días. La verdad es que es bastante atrevido porque juntar ojos con un color así un poco llamativo y los labios tan potentes y manchados, los dientes, es un poco arriesgado. Pero bueno, la verdad es que me apetecía porque voy a llevar unos zapatos de este color y no tengo otro complemento. Voy a ir tan de negro y con los zapatos, las uñas más o menos, porque las uñas son un poco más claras y los labios en el mismo tono de los zapatos. Y quería que quedase todo así un poco en conjunto, en conjunto. Así que era lo dicho, que espero que os sirva un poco como referencia o que por lo menos hayáis pasado un rato entretenidas ahí viéndome o escuchándome de fondo. Y nada más, que yo sigo deseando felices fiestas porque no sé cuándo van a subir estos vídeos que estoy grabando. Y... pero bueno, que feliz año y esas cosas. Chao. Chao.